Bienvenidos, raza, ¿cómo andamos? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Kingscape 80. Este, como ven, estamos aquí celebrando. Este, casi casi es Navidad, casi casi es Año Nuevo, ya estamos en las fiestas decembrinas, vienen las posadas, ya está todo el cotorreo, los tamales y el pozole y todo, vámonos. Este, gracias, gracias por estar acá con nosotros en un episodio más. El día de hoy tenemos un invitado especial, ¿ya me voy a quitar estos? Yo sé que están bien fashion, pero para no distraerlos. El día de hoy tenemos un invitado, raza, tenemos un invitado de aquí, es un revendedor, coleccionista slash ex coleccionista. Bueno, ahí, ahí lo vamos a dejar que él nos platique un poquito más de eso, pero vamos a darle la bienvenida a Edwin de Glassman Collectibles. ¿Cómo estás, cómo estás? ¿Cómo andas, cómo andas Edwin? Bien, bien, aquí nomás, agradecido estar con ustedes. Excelente, no, al contrario, gracias, gracias por aceptar la invitación por venir. Este, un privilegio que andas por acá. Igualmente, igualmente. Este, a ver, primero que nada, vamos a, a, a presentarnos a, a, o más bien a Jajar que te presentes, ¿no? Este, sé que tienes una tienda aquí en Houston. Eh, yo te conozco personalmente, pero de reciente. Sí. No tenemos mucho conociéndonos, todavía no nos agarramos tanto cariño como, como, como ya, wink, wink. Ajá. Con Carlos, ¿verdad? Que dice, si vamos a agarrar ese cariño, no quiero, no quiero participar en esto. Hay fila, según. Hay fila, hay fila, hay fila, ¿no? Este, pero bueno, vamos a dejar que, que, que te presentes, eh, por favor, este, bueno, ¿qué te dedicas? ¿Cuál, de qué se trata su tienda? Sí, pues, me llamo Edwin Armando Elizalde. Ok. Ay, licenciado. Que me estén buscando por ahí. No, sí, yo llevo a, la mayoría de mi, mi vida coleccionando, como le estabas diciendo hace rato, que, um, yo empecé con los comic books. Bueno, yo de niño siempre jugué con los monos, ¿verdad? Las Ninja Turtles, yo creo, pues, tú nacido acá, ¿a quién no le gustó las Ninja Turtles, verdad? Yo jugué con las Ninja Turtles, compraba las Ninja Turtles, pero cuando yo realmente junté una colección, jugué con los comic books, porque yo antes dibujaba, ¿verdad? Yo hacía graffiti. Ah, ah, creo que... No era el mejor, pero... Pero, pero, ¿grafiri de esos de los de los que te daban permiso o de los... No, no, no. A los que están los malagueños de los... No, 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 llegaba la primera vez que me arrestaron fue... Entonces, sí, era de la... Entonces, sí, era de la racilla de Carlos, o sea, de los rodillos. Sí, no, entonces me gustaba el arte y siempre me gustaba como Tom McFerlin dibujaba al Spider-Man. Spawn, ¿verdad? Spawn, Venom. Y yo siempre me ponía a dibujar lo que miraba, ¿verdad? Ajá. Y junté un... Yo tenía... Empecé de siete años. Mi vecino, Eugene, era mayor que yo. Yo estaba en la primaria, él estaba en la preparatoria y mi abuela me daba dinero para el lonche. Y decía, ¿te me dijo cinco dólares, cómprate algo? El lonche era gratis. ¿Verdad? No, pues no lo necesito. La abuelita del tipo de México, ¿no? Que nos daban dinero para ir a la escuela. Sí, entonces mi abuela me daba dinero para el lonche y yo visitaba a mi amigo Eugene. Eugene me vendía sus revistas. Ajá. Y yo creo que, pues, para la edad de ocho, nueve años, yo junté como una ciencia en treinta y me recuerdo que las guardé. Y en eso como me fui... Yo visitaba México bien seguido, diciembre, Semana Santa, verano. Cada vez que había vacaciones, yo iba para México, ¿verdad? Mi papá lo deportaron, mi abuelo. Y yo para allá viajaba bastante. Y yo estuve allá cuando pegó Dragon Ball Z. Ok, ok, ok. Verdad que todo era de Dragon Ball. Yo me recuerdo el dulce, el Power Milch. Ajá. Y iba un chocolate. Se abría el chocolate y tenía una imagen de Dragon Ball. Ok. Compraba tarjetas de billar de Dragon Ball. Los monos piratas. Bueno, para mí eran originales porque era lo único que conocía, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y luego cuando llegué acá a los Estados Unidos, iban las revistas que se llamaban Nintendo Power. Esto fue antes del internet, ¿verdad? En las páginas de atrás te decían monos que podía ordenar uno. Ok. Y bien chiquito. Ahí tenía como 40 monos de Dragon Ball. Tenías que adivinarle bien cuál es el que querías. Y yo me recuerdo que ordenaba los de Dragon Ball. ¿De Japón parece que originalmente? De esos los tenía todos. No casi todos, pero una gran cantidad. ¿Eran como PVC o qué eran? Sí, tenía una caja como esta. Y la ropa de Clipton, ¿verdad? Y luego salieron los de los 90. Yo pensé que ya no tenía ni uno, el cel. Lo encontré en el closet de mi abuela. Ok. ¿Este lo tienes desde pequeño? Desde el 99. Yo fui al Kmart y compré ese. ¿Pero qué edad tenías? ¿Por qué ir los niños? Se me dice medio extraño un niño que no abre sus figuras. Tenía 12, 13 años. Sí, 12 años. Bueno, ya uno empieza más como a cuidar sus cosas. Y bueno, ya a los 12, 13 años ya uno dice, bueno, sabes que ya más como... No, y para esos tiempos ya... No coleccionista, pero como, ah, bueno, para decorar ya. Sí, sí. Y lo guardé, ¿verdad? Y entonces, todo lo puse en una caja y pues, ¿sabes qué quedaron? Yo creo que hasta la edad de 20, mi mamá me dijo, hey, aquí tengo todo tu yonque. Vea, todas tus cosas, todo tu murió. Van a recogerlo y me trajo mis cajas y pues de nuevo me enamoré, ¿verdad? Claro. Mi revista, mis monos, y dije, wow. Para ese tiempo ya salió eBay. Ajá. Cada vez que tenía un dinero extra, bid en eBay. Compraba paquetes de spawn. Yo me acuerdo que una vez yo compré... ¿Pero comprabas, tú comprabas para ti o para vender o...? Primero yo compré nomás para coleccionar. Ok. ¿Verdad? Pero cuando miré que llené mi closet, llené la mitad de mi cuarto, dije, man, se me pegó la idea de ir a la pulga. Oh. Entonces, cuando yo junté... Yo realmente jugué mi closet. Mi closet ya no tenía ropa en el closet. Era el closet de mi mujer y yo. Ajá. Ella tenía que poner su ropa en cajones, ¿verdad? Ah, yo pensé que tú. O sea, llenó la mitad del closet de la esposa. De los dos. Era un walk-in closet. Ah, ok. Entonces ya me imagino las regañadas que me tocaban, ¿verdad? Entonces dije, me, ¿sabes qué? Voy a intentar lo de la pulga, ¿verdad? El mercado. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero a ir a la pulga a vender o a...? A vender. Ah, vender. Y pensé que comprar. En México sí tienen pulgas, es lo que se llama. En mercados. ¿Así se dice mercados? Entonces es que sí, sí. No, de hecho pulga también. En Monterrey había una pulga muy grande que se llamaba la Pulga Río. Ajá. Este... Estaba la Pulga Río, el Penny Riel. Sí, sí había pulgas grandes, pero lo que yo recuerdo es que lo que mi mamá nos llevaba ahí era era para comprarnos un pantalón o una camisa y eran pantalones... Piñatas. Piñatas, o piratas. Ya, porque yo cuando llegué para México nunca escuché pulga, yo escuché mercado. Es lo que... Yo nunca escuché pulgas. Por eso pregunto. O es como en California dicen swap meet. Yo nunca escuché la palabra swap meet. Swap meet. Es flea market. Pero yo nunca conocí el swap meet. No sé de dónde salga la palabra, pero... Por eso estoy preguntando si la pulga es lo que se platicaba también en México, porque yo escuchaba el mercado. Es que se le dice mercadito o el mercado, ¿no? Pero había una pulga ahí en Monterrey que se llamaba la Pulga Río y literal se ponía en el río Santa Catarina y era demasiado grande. Y para ir a esa era... Bueno, a lo mejor la recuerdo demasiado grande porque estaba muy pequeño, ¿no? Pero sí, era bastante, bastantita grande. Y... Pero nunca vi... Debería de ver juguetes, todo eso, pero... Ah, sí, sí. Casi no. Yo fui a comprarme un par de pantalones alguna vez y ya es todo. Sí. Ok, entonces empezaste a ir a la pulga, pero como que a vender lo que ya tenías como a... No, para revender. Entonces, yo... Yo quiero decir, cuando empecé con eBay, el 70% de mis compras eran los comic books, ¿verdad? Porque yo a ese... De nuevo, en esos tiempos yo pude comprar una caja de 130 dólares. Enviada. ¿Cómo dices enviada? Delivered. Ok, ok, ok. Right. It was delivered. Y pues para mí ese era un buen precio. Empecé a comprar de tres, de cuatro, de cinco y se me amontonaron. Y a mí siempre me gustó el Spawn. Compré Spawn, compré los Toy Biz. Y cuando fui... Yo fui con la intención de que voy a la pulga, voy a abrir una comic book store. Pero mis revistas no se estaban vendiendo. Se vendían más los monos. Ok. ¿Verdad? Entonces, de ahí empecé a invertir más. ¿A qué edad cuando empecé a vender? 23 años. 23 o... ¿Qué vendría siendo? ¿Qué? ¿2015? ¿2017? Digo, calculando que fueras como de mi edad. Este es de... Yo tengo 37. Ah, a lo mejor como... Sí, como... 2012, 2013. No, de tiempo. Porque yo tuve que preguntarle a alguien cuando llegué. A mí se me había olvidado. Pero sí, eran 13 años para atrás. Y entonces, ahí miré que las revistas no se vendían muy rápido. Y esto fue antes de que salieron las películas. Porque luego el mercado cambió. Luego empecé a vender más revistas. Sí, es lo que... O sea, ¿tú crees que las películas le ayudaron entonces más al mercado del cómic? A todos le ayudaron. Porque yo... Entonces, yo estuve ahí tres años. Y pues empecé a ir a la iglesia. ¿Verdad? Ya no puse a estar ahí los domingos. Le dije a Mac que se la iba a dejar. Y duró unos años ahí. Pero cuando yo fui a... Cuando regresé por fin a la tienda, tenía puro mano de McDonald's. Oh, my God. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues yo era el que tenía el ojo, ¿verdad? Yo iba... Y la cosa también fue que cuando yo llegaba a la pulga, adentro... Yo estaba adentro, ¿verdad? Y entonces, ahí adentro la gente realmente no llegaba hasta las nueve, diez de la mañana. Yo llegaba a las ocho y iba para atrás y yo buscaba. En veces yo iba a jugar, encontraba G1s, Transformers. Un dólar, tres dólares. Street Sharks, dos dólares, tres dólares. Claro, tú eres el que tenías como que el ojo para tener la mercancía. Yo lo metí. Una vez encontré... Y eso como... ¿Yo cuánto está? Ok. Me lo llevo. Me vendieron un Migos, Spider-Man, 1974. Sí, 76, 74. Limpio. Un dólar cincuenta ese mismo día. Yo creo que una media hora después lo vendí en cuarenta dólares. Wow. Y también se fue bien. Entonces yo encontraba bastantes cosas ahí. Hasta cuarenta es muy poquito. Ya, ya. Ahorita a estas alturas. Y eso fue hace doce años. Pero sí, estaba barato. Y eso se lo vendió un reseller. O sea, todavía el reseller todavía le sacó más nada. Entonces sí viajó un poquito. A mí me fascina mucho la vida de la gente que realmente hace toy hunting. Hace poquito estaba en la tienda de un amigo que... Bueno, que todos ustedes conocen. Este, y decía el buen Porto. ¿Porto? Porto. Porto. Le digo, no, es que... Andábamos diciendo, no, es que aquí anda toy hunting. Y dice, no, tú no andas toy hunting. Si tú andas toy shopping. Y yo dije, a ver, ¿cómo estás? Y dice, no, si vienes aquí a la tienda, ya está aquí. Y dice, ya está con su precio. Ya dice, vienes toy shopping. Dice, el toy hunting es el que vas a la... Dije, ok, bueno, bueno. Es debatible, pero... Pero bueno, ok. Sí. No, entonces, a mí me fascina mucho la vida de... O las... El concepto de poder encontrar un juguete literal desde... Casi, casi, desde el dueño original. Este, es una experiencia que yo he intentado, pero no puedo por mi trabajo, porque aparte soy malo, no sé dónde buscar. Sé que hay stage sales, sé que hay este... Garajes. Garajes. Pero luego yo digo, hay muchos garajes y luego llego y... No, es pura ropa y calzones viejos y ya no sé. ¿Dónde están las de los toys, los de los juguetes? Te veo los calzones viejos, ¿verdad? Ya, como que los ocupo. Ocupo, no, no, no ocupo. Ya, 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 quiero los juguetes. No, sí, toma mucha paciencia, porque es como yo les estaba contando la última vez, que yo a veces iba a... cuando miraba a una señora mayor de edad, yo decía, trabajo de edad, soy vidriero. Ok. Y le decía, señora, si un día quiere limpiar su attic, yo se lo limpio. Ah. Se lo limpio. Nomás se lo acomodo, se lo organizo, pero si encuentro unas cositas que me gusten, se lo hago por gratis. Y sí, y sí, yo he escuchado eso varias veces. Esa, esa, esa técnica no me la sabía, eso no me la había escuchado. Eso lo he escuchado. No, sí, yo, ya vas directo a los, a los áticos de la gente. Sí, no, porque era, como te digo, este, Denaldo. Ajá. Los contó esa historia, tenía unos, unos, unos camaradas que, este, hacieron, es lo que hacen, están limpias las casas porque ya está para venderlos o empiezan a sacar todo y los, pues, los, los, los dueños, eh, no ocupamos nada. Nomás se compró, se encontró un Vinyl Cape Jawa. Unos, 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 este, unos Star Wars Carded. ¿Qué quiere hacer con esto? Yo, tíralo. Wow. Sí, pues, son esos de que ya no lo extrañé. Ya. No, es que no lo conocen porque también sus abuelos o sus papás lo, lo, lo coleccionaban. So, ya de allí, ellos no saben lo que es. Ya está olvidado. Ya está olvidado. Ya. Esa es muy buena idea. Porque mucha gente, nosotros conocemos como tal el, 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 porque estamos bien involucrados y no, no, a mí no, eso no concibe que alguien no sepa el valor. Claro. Pero realmente hay mucha gente que. No, no saben. Como dice, el desperdicio de uno es el, pues, el tesoro del, del, de otros, ¿no? Entonces. Ya, cuando, compadre, sí, cuando, con una persona va para la tienda y Ewan puede decir es lo mismo. Una persona ya, si van para una tienda de coleccionables, Master Vintage, ellos ya saben lo que van a buscar. Ellos no están entrando para decir, ay, esto está bien caro. Sí, sí, sí. Ellos ya saben lo que es. Ellos saben lo que cuesta. Y, y, cuando entran, ellos están, como, como dijo Porto, tú estás shopping, no estás hunting. Sí, sí, sí. Porque si vas hunting, tú puedes, vamos a suponer que estás, vas a una casa de una señora y dice, pues, dame cincuenta centavos por esta carta que cuesta cincuenta dólares. Sí. I mean. Y ellos, no, no, y he escuchado así testimonios de gente que, que. Y a mí nunca me pasa eso. Que me dice, no, o a veces en Facebook o en eBay, no en Facebook o en Instagram, me digo, oh, mira, me encontré este por, por dos dólares. Y, ah, yo digo, ay, yo me quieres ir alguna vez a encontrar uno de esos. Sí, no, como una vez yo fui a una thrift store. Tú ya estás ahí en Pasadena, se llama, um, TriStar, parece, thrift store, o Estrella. Ajá. Y, ah, ya no venden juguetes, pero él a veces tenía una tina atrás que lo que saque de ahí cincuenta centavos, ¿verdad? Y yo iba con la esperanza de que un día voy a encontrar algo, ¿verdad? Es como, es treasure, es como pescando, ¿no? Siempre vas a agarrar algo. Sí, 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 sí. Y un día voy, 1977, Chewbacca, 1977, Luke Skywalker, todos eran del setenta y siete. Puro Star Wars. Puro Star Wars. Y, pues, yo, ah, porque ahí estaba el señor, estaba como dando cosas, ¿no? Y yo, voy, no les miento, hay unas veces que uno se siente mal. Se siente mal, pero luego no, ya llega y dice, bueno, ya se le pasa, ¿eh? Y, pero, pues, hey, a mí, es el precio de uno. Claro, claro. Y yo, pues, sí, lo peor que puede ser, ya cincuenta centavos, te doy veinticinco centavos, ya, ya es algo. No les pide rebaja de repente. Es, no. Pero no pasa nada, o sea, hay mucho, no, hay mucho, hay mucha raza que, que, como mucho hate around that, que, que está así como, ah, no, este, si ya te está dando muy barato, bueno, pues, si, si él no sabe, o sea, y platicábamos de eso. Sí, con Raúl. Uno pone la línea donde decir, bueno, le voy a pagar lo que me pide y ya no le voy a pedir rebaja. Los que piden rebaja, eso sí se la bañan. Eso sí se pasa. Pero lo hay otros que ponen la línea donde, no, 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 si está muy barato, dale más. Si no le das más, no, ya estás muy bañado. Y yo digo, toda esa gente es una bola de hipócritos. Porque si a ellos les tocara. Y yo digo lo mismo, cien por ciento. Si a ellos les tocara, capaz que hasta también regatean, o sea, pero es, a veces es la envidia, o sea. Y yo a lo mejor me voy a quemar con diciendo esto. Pues no lo digas. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé felicidad, mi mamá. Si no puedes doblar. Casi nos ven poquitos. Le dije, si no puedes doblar tu dinero, no lo compres. Ok. ¿Verdad? Si, si el mono cuesta tres y tú sabes que no le vas a sacar los cinco o los seis, no lo compres. Si lo vas a arriesgar a cuatro. O esa es mi ley. Si no puedo sacarle el doble, no lo toco. ¿Verdad? Y en veces me sale, me conviene más que sea un poquito más porque llega el que, hey man, te doy tanto. Entonces, mira, para preguntar, así ya tú tienes este espacio para negociar. Si alguien llega a comprar en, 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 como en un lote grande. Es lo que te pregunta eso en tu tienda. Vamos a suponer, suponer, viene, viene, viene un chavo, una señora con una colección. ¿Sabes qué? No, 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 ya no lo ocupo, no lo. ¿Cómo la haces tú? Por ciento, ¿les pagas por pieza? O le dices, te doy cuarenta, pues cincuenta, treinta por ciento de lo que cuesta, lo que va, o ¿cómo la haces tú? Pues ahorita yo. O le dejas que te den un precio primero ellos a ver qué. Sí. Y la cosa es que ahorita yo tengo un límite. Porque si, si estoy comprando más de lo que estoy vendiendo, entonces ya no compro. ¿Verdad? Pero yo normalmente lo que yo hago, yo millo las cosas, yo calculo más o menos que le voy a sacar, les digo, ¿cuánto quieres tú? Yo, yo he aprendido, no, no. No ser el primero en hablar, claro. Se ofende la gente, ¿verdad? No, se ofende, sí, 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 sí. Entonces, ¿cuánto quieres tú? ¿Verdad? Y, y si estamos cercas, pues. Ya se puede negociar. Ya, pero yo, noventa por ciento del tiempo, yo les, si es una cosa más fácil, yo sé que es el juego, le puse acá treinta, ¿verdad? Y, how much you want, I'll give you fifteen, todo y quince, ¿verdad? Pero cuando es como ahora, un señor me trajo tres tinas de monos. Ajá. ¿Verdad? Y la cosa es que yo lo conocía, lo conocía él thrifting. Entonces, yo sé lo que él paga y él sabe lo que yo pago. Y dijo, pues, tú sabes que ahí no tengo, él mismo me dijo, tú sabes que ahí no tengo mucho. Perro no come perro, ¿verdad? Ya. Entonces, le dije, pues, lo miré todo y él no me quiso dar precio. Eso, miré todo y dije, pues, te doy tanto. Ya somos chabones, es lo que quería. Ah. Y, pero, los, son monos y que fueron cincuenta monos. Ajá. En diez voy a sacar lo que pagué. Ah, sí. Sí. Eso es lo bueno. A veces, este, saber un poquito de detrás de cámaras duele un poco, pero la verdad, siempre he dicho que, que el revendedor es el, es el, el mediador. O sea, yo, más que revendedor, lo podría, como lo pondría como un mediador. En la cuestión de, 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 artículos, este, como vintage, ¿no? Ya en la cuestión de los, como le decía usted, los, los, los sculptors que, que van a la tienda y agarran todos los, los Hot Wheels y todos los. Para revender. Y además porque para, sí, no, a ellas es muy aborazado, se me hace muy, bueno, bueno. Sí, yo casi no toco lo nuevo. Si yo tengo algo nuevo es porque me lo trajeron. Ajá. Verdad, me lo trajeron. Ok, ok, ok. Y, pero sí, pero no, no, el revendedor a mí se me hace, se me hace, ya no es un revendedor, se me hace un facilitador, un intermediario. Bueno, es diferente a un revendedor cuando quiere vender muy arriba del, del, del mercado. Ajá. Es lo que a mí me, me molesta. Ok, ok, ok. Porque, pues, este, sabiendo que, pues ya, a mí yo entiendo que vas a tratar de agarrar lo más que se pueda por la pieza, pero también, como digo yo, también tienes, la gente está comprando también por sus, por los tiempos que ellos se acuerdan. Y es lo, los que les, el valor sentimental. Sí. Y a veces, a veces, como digo, a veces que llegan a la tienda mía también, se, a veces, ala, se, se, no, no, no saben por qué cuesta tanto, de que, pues, lo que es lo que el mercado, lo que, lo que está ahorita. Este, si, si lo quieres, pues, podemos negociar, pero si no, entonces. Pero lo último, yo sé que yo estoy debajo del, del, del mercado. Todavía estoy debajo del mercado. Ajá. Pero tratando de darle un precio, un precio. Ajá. Y lo, lo que yo hago, yo no, bueno, no conozco mucho que hacen eso. Cuando yo sé que la persona es un revendedor, y la mayor del tiempo se lo doy a la mitad de precio. A mí, ¿cuántas veces yo he ido con Carlos Tonto? ¿Me ofreces? I'll take him. Nine times out of ten. Sí, sí, sí. I'll take it. Bueno, voy a llegar a tu tienda, voy a decir que soy revendedor. No, no, él no. Acuérdate de esa cara. No, a él no, a él no. Y la mayor del tiempo son los que conozco, ¿verdad? Pero, pues, trato de... No, no, pero es que tú, uno tiene que entender que, 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 también el revendedor tiene que sacar para pagar la renta. Sí, la renta, la luz. Y a veces lo quieres comparar con el revendedor de, de, de Instagram. Y el que tiene Instagram, el que vende en Instagram, la verdad, ese está en la gloria. En Instagram, en Facebook. ¿Por qué? Porque, porque, porque él no paga los fees de, de, de eBay o whatnot y recibe. Y él, pero también el comprador toma ventaja porque no pagas impuestos. O sea, si hay un, si hay un, una ventaja grande, pero, pero cuando tú tienes un, eres un revendedor, un vendedor de, que tienes tu tienda, que tienes que pagar piso. O sea, y ya nada más allá ir pagando el piso, ya es este... Sí. Empleado, si tienes empleado. Si tienes, ah, porque a veces dices, bueno, eso es si tú atiendes la tienda, pero sí, ¿no? Sí. Es, es, es difícil, ¿no? Entonces, a ver, Edwin, pero luego, ok, volvemos a, 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 al punto atrás porque quiero llegar a un punto que me platicaste hace ratito y, ah, me, 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 me siento que vamos a llorar al ratito. No, este, estabas coleccionando, empiezas a revender y todo. Pero me dices que, bueno, ahorita sigues coleccionando o... Ahorita en el momento no estoy coleccionando, todo mi dinero lo he invertido en... Pero no tienes ni una pieza, o, dices tú, tengo una que esta, no, no vendo, no... Pues mira, aquí está esta, aquí. Bueno, ese es lo que acabo de encontrar, está a la venta. ¡Ay! Lo tienes, va a dar un poquito de valor, está a la venta. Está a la venta. Y, ah... O sea, todo lo que tienes aquí está a la venta, lo encuentras en tu tienda, este tipo de cosas lo encuentras en tu tienda. Está a mi tienda, sí. Lo único que tengo... Por las hollitas. Tengo una cosa que a lo mejor me voy a quedar, tengo una... Es una caja para los monos, de 1979, de Little Hulk. Es una caja para los monos. Ah, yo andaba buscando, bro. ¿Cuánto quieres? Es una cosa que me van a tener que... Ajá. ¿Convencer? Convencer. En venderlo. Porque ya tengo dos que me han ofrecido, pero... Ya, ya. Pero es algo... O sea, es poco... No guardas mucho valor sentimental. Entonces, la razón que no... ¿Por qué dejaste de coleccionar? Ok. Porque cuando llené mi tienda, dije, ok, ahora voy a empezar a comprar para mí. ¿Tu tienda en el... En la Pulga. En la Pulga. En la Pulga. En la Pulga, ¿verdad? Y, ah... Y a un punto yo tenía dos lados, porque atrás de mí hay más negocios. Entonces, yo les dije, quiero ir atrás. Me hicieron un agujero, pegué los dos. Y, ah... Entonces, dije, güey, yo empecé a comprar lo que se llaman los Silver Age. Los primer comic books de X-Men, de Spider-Man. Yo estaba tratando de comprar los primer 50. ¡Hala! Y en esos tiempos que estaban baratos, los pude comprar 50. Esos ahorita ya están. No, ya. Tenía el primer Juggernaut. Tenía, ah... Tenía. Tenía, ah... Tenía varios. Porque es la que estoy buscando yo. Ah, el primer Juggernaut. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Tenía varios, ¿verdad? Y entonces, ah... Un día pegó el huracán. Y... No sé por qué. Mi caja de los míos estaba en el piso. La pulga se... Entró agua. Espérame, espérame. ¿Tu caja qué? ¿De los comics? Personales. Sí, personales. Que yo invirtí. Según eran los míos. Pero, ¿los dejaste en fin de semana o qué pasó? ¿Cómo pasó eso? Yo normalmente... El Harvey pasó en un fin de semana. ¿Pasó en fin de semana? Fue un fin de semana. Fue como... ¿Te acuerdas tú? Yo ni me acuerdo. Yo me acuerdo porque andaba en eventos. Y cuando ya... Yo, los que... Ya sabes, yo trabajo en bodas. ¿Trabajo en bodas? Y yo me acuerdo que... Fue el viernes o el sábado. Creo que yo tenía... Creo que pegó... Empezó a pegar el viernes. Si mal no recuerdo. Y ese día yo no tenía... Ese fin de semana yo no tenía boda en sábado. Y todavía el viernes andando trabajando. Y ya se decía de que cuidado, viene la tormenta. Y saliendo de la boda nos salimos con un aguacerazo, o sea, pero duro un... Y empieza a caer el... Y yo alcanzo a terminar la boda. Yo me acuerdo que los del siguiente día... Yo ese sábado no tuve boda. Ok. Pero un montón de amigos que a todos se les canceló la boda. Y las del sábado y los del domingo. Por eso me acuerdo que fue un fin de semana. Porque yo... Mi evento lo libré muy apenas. Entonces... Tenía que ser un sábado o un domingo. Una cosa así. Fue un fin de semana. Pero luego... Pues se me hundieron. Y, man, se me rompió el corazón, man. Ellos ni los ni querían mirar, man. No los... No los sacas para mirar si se pudieran... Estaban destruidos. Ah, man. Después de eso dije, man, ya, ya... Ya... Se dice... Este escalofrío. Dije que íbamos a llorar, bro. Dígate, ahorita que estabas platicando... La cosa es que es papel. Es todo papel. No habla de que abrirlos y se... Mira, como si se moja una caja. Está bien, árbol mono. Pero... No, hombre. Es que ya... ¿Qué más perdiste en esa... Aparte de... Pues nomás eso. Y la... Y, pero... Luego pasó que tú ya tenías mis Dragon Ball... Aguardados, vea. Y tenía un primo, sobrino... Que me decía... No, pues yo le pido los de Dragon Ball... Ese tiempo ya no iban monos de Dragon Ball. Hubo una época que acá no se miraban en las tiendas. Al menos que los comprabas... Overseas. Y, um... No los... Que querías monos de Dragon Ball. Y dije, ¿sabes qué? Me le voy a regalar uno o dos. Que abro la caja. Eso los voy a dar todos. Y... Y le di todos. Ese es de... No sé cómo. Ya, pero... Pero fue en ese mismo... En ese mismo fin de semana donde ya estabas tú. Tu ánimo estaba... Ya, ya me fastidié. Me dije, ya. Te estaba... Es un golpe bien... Pero a veces... Me imagino que es como una situación tipo como si te robaran... Como si... O sea, es un golpe así anímico... Sí, porque es algo que no puedes hacer nada. Ya, no. A mí... Lo único que es, pues, de comenzar otra vez. Ya. Pero si tienes... ¿Cómo es esto? Si tienes la... Yo entiendo el dinero también, pero ya con tiempo... Pero no creo que sea el dinero. Es las ganas. Dices, el tiempo. Ahora ya no voy a encontrar eso. Entonces... A mí sí se encuentran, pero... Va a costar más dinero. No, o sea... Es el dolor de... Ni siquiera le pude sacar dinero. No los voy a encontrar en el precio que los encontro. Ah, oh my God. De veras, se me está haciendo así como que... No, porque hace poquito... Antes del episodio empezamos a hablar y me dijo... Y cuando me dice, no, pero perdí el... Y yo... Ya no me digas nada. Ya no me digas nada. Vamos a... Quiero... Vamos a dejarlo para el podcast. Pero no me habías dicho qué habías perdido. Hijo eso. En revistas caras. Además, barras eran de 50. Iban unas de 300. Pero de aquel entonces. De aquel entonces. Ahorita estás hablando que ya... Tenía la primera de Doctor Doom. Tenía el Fantástico 4 número 1. Tenía el primer... Pues yo sé el Juggernaut porque yo... Yo ya lo estoy buscando. Y pues este... Uno gradado. Hasta como 3.04. Ya estamos hablando de más de mil dólares. El primer Wolverine. El 181 con el Hulk. Ese también lo tenías. Ah. Ah, ese es el... De los pogos que me gustaría a mí tener. Sí. Sí, entonces dije, no... No, no. Tú estás hablando de esos de 300 dólares. Pero estás hablando que un cómic de esos... De ese sí sé. Ese está cara. Ese no te vale 500 dólares ahorita. O sea, ese te vale... Está en una feria ahorita. Ya. Dependiendo la condición. Pero ya la condición ya no está buena. Pero los... Ya están caras esas. Wow. Ya. No, entonces ahí dejé... Y como le digo, yo dejé un ratito. Le dejé a mi mamá la tienda. Y un día yo regresé y se la remodelé, ¿verdad? Le arreglé la tienda. Y... Y... De nuevo me... Me la dejé comprar. Me la adicción. La adicción se me regresó. Pero para revender, ¿verdad? No para... Para revender. Ok. Para hacer como un... Y es como... Como yo lo miro. Porque eso es lo que siempre me preguntan. ¿Qué coleccionas tú? Digo, no. I don't. Pero yo como lo miro, es mío hasta que lo venda. Claro. Ok. Pero... ¿Qué te animo para revender, pero para no coleccionar? Es una buena pregunta. Una buena pregunta. Porque si no perdiste todo lo que... La mercancía. Nomás perdiste... Dices que lo que era tuyo estaba en el suelo. Pero no perdiste todo lo de la tienda. No, no. Todo lo de la tienda. A mí... Yo creo porque yo personalmente como es un... Es un revuelto de todo. Como me entiendo, yo vendo... Juegos. Vendo revistas. Vendo juguetes. Y me gustan cosas raras, ¿verdad? Como la caja de cereal. ¿Verdad? Tengo Bill Buckles del Superman de Fiat del Cinto. De los setentas. Si yo... No sé ni dónde empezar. Recientemente yo le dije que yo quiero empezar a coleccionar los Secret Wars. Ok. Sellados. Ajá. Es una misión un día. Pero yo creo que para mí siempre fue... Me gustó revender. Gente que miro que, man, yo estaba buscando eso. Y muchas cosas no me duran, ¿verdad? Para mí ha sido duro para... Voy a aguantar una fila de Ninja Turtles. Una fila de Street Sharks. No me aguantan. Luego se... Se venden rápido. Y sí. Y luego lo que empezó... Lo que empecé a hacer fue que luego me metí en comprar Storges. Y ahora cuando... ¿Cómo se llaman esos en el Storges? ¿Bodegas de almacenamiento? No sé cómo se llaman. Sí, sí, sí. Entonces empecé a comprar Storges y... Pokémon. Compré un Storges que tenía como 500 de esos. ¿De figuras? De esos. Me han ido bien. Los he vendido en McCarty. Los he vendido en eBay. Wow. En los shows, en mi tienda. Mira, ese es como un poquito como los Samurai's Pizza. Son maros. Ajá. Se ponen... Ah, o sea, son... Se arman. Para armar. Se arman. Están bonitas, esas me gustan. Y están todos sellados. Y esos son antes del 99. Porque aquí en los Estados Unidos Pokémon salió al 99. Ya, ya le estoy mirando la cara. Y esos son del 90. Ya le estoy mirando la cara. Son del 95 al 98. 95. Y tengo diferentes. Tengo... Pabozor. Sí, ya te he visto con una. Sí, están bonitas. Sí, me gustan. ¿Cuántos tienes de esos? Tengo varios. Fíjate, porque... Y está bonita la caja y todo. O sea... A mí me gusta mucho Pokémon. Ya, el Pokémon está bueno. Pero lo que veo que todo mundo colecciona es, obviamente, las tarjetas. Pero para mí es un mundo ahorita en el que ni me quiero meter, ni... No, no. O sea, es... No estoy diciendo que no. No, y así como que quise meter como que un pie y compré una tarjeta y no me hizo... O sea, es como... Yo siempre lo he platicado. Para mí tiene que ser un click. Una vez que lo tengo en las manos, tiene que ser un click. Tiene que haber algo que me guste. Y me llegó la tarjeta y... No sé, no sé cómo explicarlo. No sé si es porque no supe cómo poner un display. No sé. No me hizo click con las tarjetas de Pokémon. Pero ahorita, por ejemplo, las figuras... O sea, si hay algo vintage, me gustaría... Sí. Me gustaría buscarlo. Y tú... Esa sería como que la primera línea de Pokémon, de cuestión de figuras. No estoy muy seguro, pero... Porque está muy bonita la caja también. O sea, la caja está bonita. Aira, en los comentarios se los puede decir si alguien que sepa lo que es. Alguien sepa de otra línea de Pokémon. Pero acá hay otros que ya están armados que vienen con el loco. Pues porque en Japón el Pokémon es cuando salió como 96, ¿no? 95. 95. Ya. Entonces ya las cartas aquí, aquí cuando ya salieron aquí en Estados Unidos, es cuando salió como 99, 2000. Como el 2000, más o menos. Sí, entonces el que tenía ese storage, el tenía a Tiana. Porque ahí se tenía el sticker con la dirección, el nombre del negocio. Era una tienda de juegos. Y entonces el año antepasado es cuando empecé a comprar de nuevo. Y me puse atención que es lo que ahora levantó los juegos. Y yo he vendido bastantes películas de esas. ¿De películas así selladas y sin selladas? Sí, abiertas, cerradas, selladas. Esas están selladas de Dragon Ball. Está padre. Verdad, pero yo he vendido bastantes. Las de terror son las que más gente busca. Claro, claro. Videojuegos, otros storage. Compré un storage. Tenía 56 sistemas. Ah, David. El NES, el Super Nintendo, el Dreamcast, el Sega Saturn. Vamos a agarrar los storage. Vamos a agarrar los storage, los state cells, man. Hombre. Ya, entonces ahí, pues, en Apulga, antes de que abrí la tienda, porque ahora ya todo se me vuelve. ¿Cómo encuentras esos storage? Bueno, no sé si quieres compartir la información. No creo que yo lo voy a hacer, pero yo siempre he tenido curiosidad. Y es una pregunta legítima. No porque yo me quiera dedicar a eso ni nada, pero los storage, los state cells. Yo me quise meter y dije, ¿qué? ¿Cuándo? O sea, ¿acá? ¿Cuándo? ¿Cómo te dije? Yo me acuerdo que hablamos de eso. Los state cells, para los que no los conozcan o no estén familiarizados con eso, es... Alguien va a vender la casa. O fallecen. O fallecen. Ajá. Y antes de vender la casa... Venden todo lo que está adentro. Venden todos los muebles, todo lo que está... Abren la casa. Ya, abren la casa y tú puedes caminar. Te dan hasta el cabrón. Y vamos a ir a... Vamos a suponer que estás haciendo un state cell aquí. Ay, me gustan las almohadas. ¿Cuánto por las almohadas? O sea, la fombra. ¿Cuánto por la fombra? O sea, ellos nomás... Todo tiene precio. El clavo, el napader. El clavo, todo lo que se pueda vender. Se vende. Ajá. Entonces, bueno, esos son los state cells. Y los... Los... Garage. O los qué, no. Los storage. Los storage. Aquí en Estados Unidos rentan espacios para almacenar tus pertenencias que no te quepan en tu casa. Ajá. El problema es que pasa... Te pagan mensualmente. Si no pagas tu cuota, te dan, no sé, ciertos meses para que te reportes. Si no te reportas, pierdes todo lo que tienes en la unidad. Y eso está firmado por contrato. Por contrato. Entonces, ya una vez que ellos perdieron, ya el dueño, aunque quiera regresar a pagar, ya eso ya pertenece... Te cambian los candados, sí, señor. Le cambian los candados. Ya le pertenece a los dueños de los storage. Y hacen subastas. ¿Cómo te enteras de esas subastas? ¿Cómo te enteras de esos state cells? Bueno, hay algo que se llama storagetreasures.com. Ok. Y ahí te enseñan fotos. La cosa es que no te abren. Ah, yo he visto... Ajá. Es lo que te preguntar, porque a veces te abren la puerta, pues no puedes entrar, ¿verdad? Es todo. Y la cosa es que puedes ver, oh, man, tienen esto y están vacías. Oh, o tienen esto en la mera rima y abajo hay por... No, pues sí, porque sí puede ser un... ¿Cómo se dice un campo? ¿Cómo se dice un campo? Ajá. Es una puesta, es un azar, al azar. Sí, ajá. Sí. Pero ahora también lo que me pasa es que yo conocí gente que hacen eso. Ellos los compran y me dicen, mira, yo pagué tanto así, dame lo doble. Digo, yo no puedo vender esto. Claro, claro. Digo, lo único que conozco eres tú. Wow. Y entonces le doy. Y ahorran un poco. Y aún así, aunque te lo vendan al doble, tú igual le vas a sacar el doble todavía. O sea... Sí. Y los garajes siempre, eso no siempre... Yo es donde menos ha tenido suerte en los garajes. Donde menos, sí. Sí. Porque siento como en los garajes va a ser... Que es ya básicamente donde la gente saca sus... Pues sus serias que quiere... Pues los garajes... Empiezas a hacer limpieza general de la casa y lo que ya... Yo creo que en un garaje siempre vas a ganar porque... Es una persona que pues ya no quiere... Están vendiendo 50 centavos, un dólar... Por eso, vas a ganar si encuentras lo que estás buscando, pero... Pero si ni lo estás buscando, es algo que tú sabes que puedes hacer dinero, pues... Bueno, eso es otra cosa. Ampliar un poquito más. O sea, por ejemplo, yo digo... Yo batallaría mucho para tener suerte porque literalmente busco ciertas líneas en específico. Y eso es. Busco figuras de acción y hay gente que no, que abre más sus horizontes. Bueno, hay gente que compra y vende relojes, bolsas, juguetes, comic books, le sabes a las tarjetas de Pokémon. O sea, de todo tienes que saberle un poco para poder realmente aprovechar esa vuelta. Sí, sí, yo voy con la intención de la... Ahora voy a buscar puras Turtles. Está pesado. Sí, está pesado para tratar de buscar lo que estás... En nicho lo que estás buscando, pero si tú vas con la menta... Abierta. Abierta ahí a lo que me caiga, lo que se mira que vamos a hacer... Puedo hacer bien dinero para mi colección, pues... Por eso te digo que... Esa es la... Para decir que esa es cuando vas hunting. Claro, claro. Porque tú vas a ir sin saber lo que vas a encontrar. Claro, claro, claro. Pero si vas shopping, supuestamente, es porque ya vas para la tienda donde ellos ya tienen todo para ti acomodado. Y si te gusta, pues escógelo ya, te lo llevas. Y es como... Una vez yo encontré una tina llena de... My Little Pony. Ajá. De los ochentas. Dije, meh, nadie quiere esto, ¿verdad? Ah, sí, ¿cómo de qué no? Los compré y... ¿Cómo de qué no? Ah, pero si los compraste, déjese por si las dudas. Y ahora cuando los miro, los agarro. Ah, también me había recientemente encontrado monos de mask. Yo pensé que eran bootlegs. ¿De mask? Ajá. Yo pensé que eran esos, los linners de G.I. Joe. Ajá. Dije, meh, nobody wants this, ¿no? También. Entonces, yo ahí también he estado descubriendo qué se vende y qué no se vende. Los compro y si no... Y los que no se venden, se los doy mi mamá. Tú ya estás en la pulga. Ah, pero tú hasta tienes... Ah, porque bueno. No hablamos, no hablamos, no platicamos de eso. Tenías tú tu puesto en la pulga. Y ahora recientemente eres una de las nuevas tiendas aquí en Houston. Sí, ahora sí. Entonces, mi mamá remodelé el de ella y no paré de comprar. Ahora se me vino la mitad del cuarto. Ok. Y dije, no, yo voy a regresar. Mi mamá tenía su puesto en una fila y yo tenía mi otro puesto en otra fila. A la vuelta de ella estaban los dos. Y cuando miré que el cliente cambió, ahora sí, pues vendí de todo. Juegos, los monos, las revistas. Dije, man, tengo que estar abierto más que el fin de semana. Ok. Entonces, todo lo que... Este año pasado, todo lo que vendí, lo invirtí. Recompré, recompré, guardé dinero. Y dije, no, pues si encuentro un lugar que no esté muy alto la renta. Y entonces, hace dos meses encontré un lugar ahí en la teléfono. En la misma calle, en la telapulga, unas cuantas cuerdas por el aeropuerto. Sí, sí, sí. Y agarré el lugar y íbamos ahí casi dos, tres meses. Y me ha estado yendo bien. No, está bien. Felicidades ya. Sí, felicidades, felicidades. No me ha tocado ir a estrenarla, pero en una de estas me eché una vuelta. No, y si tiene muchas... Fui para el Grand Opening. Usted tiene muchas cosas buenas. Sí, a mí no me invitaron. Yo creo que la mitad de las cosas ya se ha cambiado. Ahí siempre estoy agarrando cosas. Como ahora agarré tres tinas. Y esas no las voy a sacar porque las tengo unas cosas... Yo las limpio la mayoría del tiempo. Las tengo que limpiar, las tengo que investigar. No está muy alto en el precio. Y ahorita ya no tengo campo. Sí, es fácil para... Es raro para que mires porque yo la mera vez soporto como a Refri Relics, que es poro también, yo voy a comprar con él vez en cuando también con él. Bueno, yo he comprado con él. O sea, el revendor a el revendor. Y ya conocemos cómo es el negocio, pero al último sí se puede negociar y sí se hacen los tratos. A mí, eso es lo que me gusta, que podemos... Aquí... Se apoyan uno entre otros los de aquí. Es lo que uno quiere hacer. Hay unos que no se puede hacer eso. No se puede hacer porque no se puede hacer. Y pues, ahí sí queda. Sí, si tuvieras que... Dices que no sabes o... Pero si tuvieras que reiniciar o quisieras empezar de nuevo a coleccionar, ¿qué es lo que te llama más la atención? ¿Los cómics? ¿Las figuras? Ahorita ha sido las figuras. O sea, si vuelves a coleccionar, empezarías por figuras. ¿Qué línea te gustaría...? Secret Wars. Secret Wars. Ya me voy a comprar uno a Carlos y lo vendió frente de mí. Así es, Carlos. Le gusta torturar gente. No, esa era culpa mía. Le dije, yo lo quiero agarrar. Sí, si tú me dices, lo quiero, pues... Y como dije, ya tenemos, este... Ya tenemos ya los conocidos. Confianza. Dije, ok, déjame ponerlo al lado. Sí, y sí me dijo, sí, ahí te dejo saber. Dijo, ok, pues ya cuando me dejo saber ya estaba vendido. Nada vendido. Sí, así es, así es él. La revista ya casi, no como antes. Y es lo que ahorita sí me ha estado salvando porque, gracias a Dios, otras tiendas me hablan. Que son comic book stores. Y hay una en particular que este hombre tiene ocho stores. Tiene ocho cuartos como estos llenos. Wow. De puras revistas. Por los comics. Y me dice, hey, man, voy a deshacerme de uno y te vendo la mitad. No tengo dinero. Llévatelo, págamelo cuando puedas. Ah, está con la idea. Es lo que te dije la otra vez. Ya confiante, ya que tengas buenas reputaciones. Pero esos ya están bien revisados todos los libros. Claro, pero se pone, una caja tiene trescientos revistas, ¿verdad? Me la está dando setenta dólares. Si la venden una en un dólar, son trescientos. Pero hay más que seguro, hay unas revistas que valen cinco días cada una. Entonces hay una fe. No estás esperando encontrarte una de mil dólares, de ochocientos dólares. No, pero por lo menos las de. Mira, porque te voy a decir, los que saben, los que coleccionan comic books, ellos saben lo que nunca vas a encontrar. O sea, yo hasta ahorita nunca he escuchado que uno se encontró un Amazing Fantasy, una revista que no sabían que estaba en esa caja. O sea, no te van a vender una caja hasta que ellos no la hayan revisado antes. Ajá, ellos saben. Cuando vienen comics, porque no, hombre, esa gente sí, sí sabe lo que tienen. Sabe lo que vienen, como te digo, pero está bien. Un dólar por cada comic, ¿por qué no se puede decir? ¿Tú crees que todavía existan esas revistas, esos cómics, este, por ahí? Que valen millones. No, pero, bueno, sí que valen millones, pero que todavía existan, ¿cómo se llama? On the Wild, o sea, entre la gente que, o sea, en casas de alguien, que tú digas, alguien. En casas de alguien, sí. Yo digo que sí. ¿Crees que todavía existe que de pronto salga un Batman 1, un Spider-Man? Mira, yo digo que el porcentaje va a ser como si... ¿Cómo se llama? Amazing... Amazing Fantasy. Amazing Fantasy. El porcentaje es como si vas a contar el prototype de un Boba Fett. De un Boba Fett. Así es el porcentaje que vas a encontrar un comic en un... Porque yo escuché una historia, yo lo estaba leyendo en una historia donde unos chavos compraron una casa. Y en esa casa, en el attic, había el primer issue de Batman. Yo creo, no sé si era de Superman o de Spider-Man. Pero, o sea, no sabían. Y se estaban peleando y reventó un poquito. Ajá, reventó. Y decían, nomás por esa reventadilla, les costó 125 mil dólares. Y se estaban peleando, o sea, por la revista. Entre ellos dos. Ahí no sabían lo que era. Y si es el mismo, este hombre fue al banco a pedir un préstamo para remodelar su casa. Y le dijeron que no. Y esa revista le dio más de lo que él estaba pidiendo al banco. Guau. Pero él estaba limpiando de su propio ático. Sí, porque él estaba limpiando la casa desde que compraron la casa. Compraron la casa y yo me, y lo que yo leí es que ellos reventaron, no sé, que estaban. Ya. Ahí no vale nada. Ya, no vale. Y no, ahí entre los dos, ahí estaban. Ya, ya cuando se enteraron. Es bien impresionante porque cuando nosotros compramos esta casa también, obviamente había cosas en el ático. Obviamente nada valioso. Ajá. Pero, o sea, sí, la gente deja cosas que dices, ya, ay, qué flojería me estoy cambiando. Si no lo extrañé. Ajá. Pues es que no lo ocupo. Y por eso los garajes, los garajos. Y dejaron, dejaron cosas de decoración, de, 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 puras cosas de decoración, o sea, pero yo dije, ah, mira, cosas que todavía ocupamos ahorita, o sea, todavía estamos, o sea, cosas que aquí encontramos en el ático. Obviamente no fue, no tuvimos nada de, 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 juguetes ni nada de eso, ¿verdad? Pero, pero sí es bien impresionante con mucha gente. Ajá. No, es que, es que como te digo. Todavía tienen las figuras, las revistas de los hijos, de los nietos, que nunca, por afecto al nieto, al hijo, nunca tiraron, pero no saben qué es lo que tienen. Para, para buscar, es que, es que uno tiene que pensar afuera de la caja. Cuando vas a, es como, como, como dijo Edwin, cuando hace, hace, hace su trabajo de contratista, de, de ponernos videos, ellos, él dice, hey, si quieres te limpio el aire. Eso es un, eso es una idea súper buena. Ahora, ¿todavía lo haces? No, lleva tiempo que no lo ha hecho, porque luego se pasan también. Ah, porque sí, y luego ya no te quieren pagar nada. No, pues diez veces no encuentro nada. Y sí estaba, sí, lo hice tres veces, pero, sí conté las tres veces, pero. Encontré mejores formas. Ok, 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 ok. Sí, como, no, 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 no compartas tanta información, ya. Ya empecé a buscar donde, donde, los barrios donde están los viejitos. Es, esos son los garajos donde quieres ir. Ya, es. Entonces, lo que te digo que. Los, los juguetes de los hijos, más o menos. Ajá, es lo que te digo que, esos son los pensamientos que uno tiene que, como revendero, te pones, te pones pilas. Sí, sí, sí. Ya. Es como, como yo, el nombre Glassman viene, pues tengo mi negocio de vidrio, ¿verdad? Y me habló un amigo mío que, él hace cabinetes, es carpintero. Y me dice, hey, mi papá tiene una puerta de baño que no la puede parar. Le dije, que se espere, pero no te quiso esperar. No, yo se la pongo. Voy y se la armé, ¿verdad? Y yo, pues, con unos camaradas, pues, ¿qué le cobro, verdad? Dije, no, pues, yo en mi mente dije, lo que me quieras dar. Me dice, hey, Erwin, pues, yo sé que tienes tu tienda, ¿verdad? Me dio dos monos de Cheech and Chong, tú ya sellados. Me dio un Freddy Krueger. Me dio como 40 juegos. Me dio unos monos de UFC. Me dio varias cosas, ¿verdad? Ajá. Le dije, no, está bien, con eso tenemos. Y salió, te salió más de lo que. Pues, lo que le hubiera cobrado es lo que eso me salió, ¿verdad? Claro, se salió más de lo bueno. Pero yo estuve feliz, ¿verdad? Like, ok. Y hay veces que me sale gente así, miro cosas y. Hace poquito. Pues, y si yo te estoy haciendo un trabajo aquí. Ey, bro. Ey. Ey. Ey, ey. Elita ventana de aquí, ¿eh? No, ya me las ofreció, ya me las ofreció. Me dice, ey, si quieres, este, ventanas aquí. Lo vamos a pensar, lo vamos a pensar. No, pero fíjate, sería súper padre porque hace poquito me contactó. Estaba platicando con los papás de una pareja, ¿no? De los que iba a hacerle la boda, les voy a hacer la boda. Y, pues, tengo las citas por videollamada y estaban ahí los papás también. Ah, mira, tienes ahí juguetes y todo. Y sale la plática y dice, no, yo tengo los Star Wars desde chiquito. Y dije, ay, está. Le dije, a ver, no los tienen por ahí. A ver. Dice, no, pues, no sé qué. Y empezó así como que a divagar. O sea, como, no, ni me acuerdo. Necesito sacarlos. Digo, pues, a lo mejor hacemos un intercambio. Le tomo las fotos o algo. Digo, pues, esperando que tuviera un doble telescopio de un Luke. Un Luke con Darth Vader, ya. Este, y hablé hace poquito con él porque ya va a ser el evento. Y dijo, no, fíjate, sí saqué las figuras. Y, no, decidí ponerlas ahí en mi escritorio. Pero no me las enseñó. No sé cuáles tienen. Y yo, ah, dígame cuáles. No, pero él dice que, pero era el papá de la novia. Y él dice, desde chiquito, o sea, cuando yo estaba chiquito de Star Wars. Y yo, nada, curiosidad saber qué figuras tenía. O sea, acabas que tenía un Yawa y un de capa de vinil o algo así. Hombre, imagínate. Porque se veía que era un señor también así de, de, de. Es como de, 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 tú sabes, de nivel. Como para que le compraban los juguetes que quisiera. Sí. Y, no, y es como mi hermano, él sabía que yo coleccionaba las revistas. Me habló un día, me dice, hey, bro, ¿quieres este? Me mandó una foto del Hawk 181. Primer Wolverine. Ah, la madre. Dije, no, a él le tomó un screenshot al Ibe, ¿verdad? Dijo, no, bro, aquí están a 50 centavos las revistas. Dije, no. Dijo, sí, te lo voy a llevar, bro. ¿Lo quieres, te lo regalo? Mi hermano se me está dando cosas. Me maté, bro, yo sé que te gusta eso. Y llega a mi casa y me da la revista. O sea, yo casi empecé a llorar. Like, dang, bro, you bought this for 50 cents. ¿50 centavos? Dijo, ¿50 centavos? Y era el original. Y no me digas que fue de los que se te mojó. Sí, es de lo que la... No, ese sí lo vendí. Ah. Oh. Ese sí lo vendí porque tenía, estaba manchado con café. Pero todavía valía algo. Todavía, eso es todo, no importa. La gente todavía lo quiere. Entonces, yo compré otro porque cuando agarré más revistas, a uno le cambié por unas cuatro que tenían, más o menos, y me dio la que él tenía. Pero sí, para mí lo que ha sido divertido es buscar, sabiendo que esto tiene valor, ¿verdad? Y como yo, como le digo, yo hago, pues, contratista, hago trabajos en diferentes puntos de Houston y siempre ando buscando. Y así yo junté el mayoreo. Todos los días yo estoy buscando algo. Ok, bueno, la pregunta. ¿Nunca vas tú para eBay, Macari? ¿Nunca vas para Facebook? eBay, sí. eBay, cuando buscas, revistas en comic books particular, en veces voy a eBay. Y en veces, cuando busco lots, ¿verdad? Me faltan Batman, escupo unos 50, los escupo ahorita. Busco los lots de Batman, miro que son unos 50, le doy lo más que les ofrezco y... Y como que ya te sale. Sí, pero no siempre gano. Ya, ya, ya. Este... Vamos a cambiarle un poquito la dirección a esto. Más que nada por el episodio. Ya casi está acabando el episodio, pero quisiera preguntarles si tal vez a los dos. Yo aquí iba a estar otra vez, otra historia triste, pero ahora conmigo. No, yo no lloro. No, no, estamos cerca de Navidad. Yo no lloro. Alguna figura que les hayan regalado. Bueno, a ti sí te regalaban figuras. A ti te regalaban figuras. ¿Y cómo sabes tú? Me dijiste que te compraban ahí las tortugas ninja. Es que no... No sé si de Navidad o no, pero... Tú tenías dinero antes. Antes, ahora estoy quebrado. No, 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 pero a ustedes, este... ¿Te recuerdas algo así como abrir algo, algún juguete de Navidad que te digas? De Navidad... Yo te voy a decir por qué yo no. De Navidad no, pero sí... Hay un juguete que sí me recuerdo. Antes el CBS era Leckerts. Ah, ok. Leckerts, ah. ¿Verdad? ¿Sí te acuerdas tú? No, no. Bueno, iba en una tienda que se llamaba Leckerts y mi abuela... Esto no fue de Navidad, la verdad. Yo creo que me regalaban poca ropa. ¿Verdad? Mi abuelita daba truza, calzones y... Calcetines. Te fue bien. Claro, claro. Hasta la fecha es lo que me regalan. Sí, esto fue cuando estaba la caricatura del Spider-Man en los noventas. Y iba un Dr. Octopus que se le pegaban partes a las piernas y los llamaba alto. Para mí siempre, no sé por qué, me gustó mucho. Y no era el Spider-Man, no era el Venom, era el Dr. Octopus. Sí, como que... Y siempre que lo miro eso, yo me recuerdo... ¿Verdad cómo es el Blen? Ajá. Yo me recuerdo apriendo veces de la caja. Oh, el Blen. Ya, eso yo me recuerdo de niño ahí en la sala con el globo. Ese también a mí me recuerda bastante de niño. Pobrecito, dáselo, Jolie. Sí, pobrecito. Tú dale, tú tienes varios en tu... Tienes uno sellado en tu tienda. Tenía, tenía. Ya se vendió. ¿Tuvo alguna figura o no? No, mira, la mera verdad... Bueno, siempre es divertido de agarrar uno nuevo, sacarlo de la... Pues, cuando estabas chico. Sí, sí, sí. Pero yo me acuerdo una Navidad sí me dieron... Era una bolsa con... Nomás era una bolsa. Ajá. Con muchas tortugas adentro. Pero sin accesorios, nomás así. Yo creo que mi mamá los encontró. No, no, porque a veces que sí, obviamente... Pero tú sabes ya, cuando estás chiquito, no sabes tú los accesorios. No te importa tanto nomás que tengas la figura. Claro, claro. No, hombre, este tenía, no, hombre, como... Yo creo que esa bolsa tenía como unos 15 a 20 tortugas. De las tortugas, de todos, no, hombre. Con eso. Con eso te tuviste. En todo el año. Ya, ya me quedé callado. Yo creo que a lo mejor se fue a la pulga y encontró un montón. A lo mejor, no sé. Pero yo me acuerdo de esa bol... Esa bol... Y tú sabes, cuando estás chiquito, o sea... No abres la... Ya, ya también. Reventándole poquito a poquito. Y ya miré. Y yo me acuerdo, lo primero que miré fue el... ¿Cómo es el Rocksteady? Ok, bueno. Mira la que decía de Rocksteady. Y ahí, no. Ya cuando lo abrí todo, no, hombre. Una bolsa así grande de puros, puros tortugas de dentro. Oh, wow. Y sabes, ahora me estoy recordando por qué no me recuerdo los regalos. Porque yo iba para México en diciembre. Ok. Y eran, ¿quieres monos o quieres cohetes? Ah, bueno, cohetes. Y yo compraba cohetes. Mi mamá me mandaba a la feria. Bueno, eso fue cuando estaba más chiquillo. Como dice Héroe, también lo mismo. Como cada, 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 este, cuando salimos de la escuela. O los tiempos de, 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 este, del, 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 del Christmas. Los mandaba para México. Y ahí están los cohetes. Yo me acuerdo de los palomas de cartón. Eh, esas son las cosas de esas palomas. Yo no sé cómo nos daban esos a los niños. Tenían a, yeso, ¿verdad? En las puntas. No, pues, yeso. Ahí estaban. Duro, brother. Ay, no, 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 no. Esos me encantaban. No, y luego eran unos que tenían dinamita. Sí. Bro, no sé por qué le metías a... Era una, una vez, nomás de platicar, una vez estaba con mi primo. Ya esos tiempos ya, yo creo que ya estaban parando de, de, de vender cohetes así. Estaban medio dando cuenta que era peligroso. Sí. No, sí, porque en las, en las, en las noticias salían muchas casas porque decían, allá decían los cohetes a mano. Ajá. Ah, y lo sé que prendían la tienda y la, la, la fábrica. No, en las casas. No, en las casas. No, allá no, no. Y, y vendía, yo me acuerdo una vez los vendió un chavo vino y como, como si lo estaban vendiendo drogas. Ey. ¿Cuántos qué lejos estás buscando? Y mi primo, pues, ¿qué tienes? A ver, ¿cuántos? Y de anemitas chiquitas. En serio. Y hasta me acuerdo que yo a 21 y se salió abajo de un boche y hasta el bochito se... ¡Oh! Sí. Sí, en serio. Dije, ala, no, hombre. Y yo me acuerdo de esos tiempos, bonitos. Bonitos los tiempos, sí. El del bocho. El del carro, ¿no? No, no, no. No, antes no se prendió el hombre el carro. No, fíjate, eh, 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 bueno, nosotros siempre, mi papá siempre ha trabajado en la cuestión de la, de la fotografía. Entonces, él estaba, cuando se acercaba la Navidad en las escuelas, eh, él rentaba o le pagaba a un señor o a mi tío, estaba medio buenito así, le ponía unas barbas de Santa Claus. Pero el problema es que él llevaba el Santa Claus a las escuelas, entonces, y luego se tomaban las fotos los niños con el Santa Claus, entonces, ellos ya, este, pues, pagaban por la foto con los niños y todo eso, ¿no? Entonces, yo siempre supe, pues, que el Santa Claus era mi tío o un señor. O sea, yo siempre, o sea, nunca tuve esa... Ah, esa desesperencia que el mío era el Sancho. Estaban de ocultar lo que tú quieras, pues, era el trabajo, entonces, él se iba a vestir ahí a la casa y los le daban. Y entonces, deja tú, o sea, mi papá siempre fue bien, bien acá, bien entrepreneurs, era bien, este... Es lo que te preguntaba, que los historias, yo, que tu papá tenía una cabeza para... Sí, bueno, entonces, lo que hacía es que ahora se ponía de acuerdo con ese, con mi tío, con ese señor que le ayudaba a hacer el Santa Claus, y entonces lo rentaban para el día 24. No sé si te acuerdas, pero en México, la Navidad se celebra el 24 en la noche. O sea, no el 25, entonces, el 24 en la noche se agarraba y ya lo agendaban, y el hombre lo agendaban con tiempo, y tenía ya una ruta, no sé, de 5, 6, 10 casas o lo que sea. Y entonces se agarraba al Santa Claus, traía su costal, y entonces llegaba y el señor lo veía afuera, el señor que lo veía, le daba los regalos, los metía al costal. Y el señor dijo, jo, 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 y papá tomaba las fotos, pagaba, o sea, le pagaban por llevar el Santa Claus, y luego por las fotos que sacaba, y llevaba, jo, aquí estaba fulanito, le decían cuál es el nombre, aquí está, y entonces a veces yo me tocaba, o sea, yo lo veía, y yo ya sabía quién era el Santa Claus, ¿no? Entonces, nunca tuve esa como de, ay, Santa Claus va a llegar, y... Pero tu papá nunca, o tu papá nunca... Si no regalas, me imagino que regalas. No, pero le estoy diciendo, es tu tío, pero sí es cierto, el Santa Claus, sí. No, no, siempre fuimos muy sacos ahí en la casa, o sea, no, no. No me recuerdo yo haber tenido así de que tú digas, ay, este, si nos están viendo los niños, sí existe Santa Claus, esta era una forma de negocio, de, pero este, pero sí existe. ¿Cuál episodio fue cuando hablaste de los caballeros de Zodiacos? Ah, no me recuerdo exactamente, pero... Esos a mí me traen mucho de acuerdo también, porque cuando yo vivía en el barrio de Niño, mi vecino reciénmente llegó de México, y él estaba, era lo mejor en el mundo, y yo no lo conocía, pero como él me enseñaba a los monos, me trajo calgomanías, me trajo cartas. Había de todo. Y grabó los episodios. Mercancías. Yo nomás miré los episodios porque él los grabó allá. Oh, wow. Entonces yo los miraba con él, y yo siempre dije, man, yo los quiero ver. Pero ya cuando yo fui para México, ya no estaba. ¿Puedes empezar a coleccionar? Aquí, mira aquí yo te doy un tour, y te doy una idea de cuáles son los buenos, y cuáles son los que andas buscando. Es difícil que salgan aquí, porque pues aquí no se distribuyeron, pero, pero sí, no, esos, esos los caballeros de Zodiacos fueron... Y yo batallaba para buscarlos porque, pues como dijiste tú, no tienen un nombre diferente en inglés. Ajá. Y entonces yo buscaba Gentlemen of Zodiacos. Ah, ok, ok, caballeros de Zodiacos, Knights of the Zodiacos, y aún así no. Ya. No, en inglés tienes que buscar como Saint Seiya, ¿no? Sí, no, nunca los encontré. Hasta la única forma fue que le tomé una foto al Google Lens, ya luego. Ok, ok, sí, sí, sí. ¿Ya cuándo? Porque esos tiempos, imagínate, antes esos tiempos estaban durísimos. Antes del IP, imagínate cómo para buscar. Y a mí me los pidían, una pulga, eh, tienes caballeros de Zodiacos, te pago lo que cueste, porque no se encontraban. O sea, aquí no, sí, no imagínense. Ya. Wow, no, no, este, este, ya me estoy, ya bueno, pero Santa Claus sí existe. Es el Sancho. Es el Sancho, es Sancho Clodo. Sancho Clodo. El tuyo era el tío, el mío era el Sancho. Sí, no, este, no, 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 este, no, hombre, muchas gracias, muchas gracias por venir, este, eh, te agradezco bastante que hayas compartido con nosotros, me, 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 me pegó, me pegó la de, que se, se, se le hayan, este, arruinado sus, sus coleccionables, este, pero no, espero que. Nomás vino para acá a contar las historias. Triste, ¿verdad? Sí. No, deja tú, ya dijo que todo aquí está en la venta, a lo mejor me quedo con algo aquí. Ya, 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 y eso es lo que estaba buscando, esto es lo que está mirándote. Ya vi, ya vi. No, sí. Pero si un día llego a recoleccionar, ya sé a quién hablarle. Sí, no, a este, bueno, no, a Carlos no, porque Carlos es bien Andaya. Ahí tengo unas cosillas ahí. No, no, este, no, gracias por venir, hermano, te agradezco bastante. Gracias a ustedes. Y bueno, este, di de nuevo, ¿cuál es tu, tu tienda? La dirección de la tienda. Sí, entonces en Instagram estoy como Glassman Comics y la dirección de la tienda es 68, 18 Telephone Road, CIPER, 77061. Estamos abiertos del lunes al sábado, de las 11 hasta las 8. Dale, bueno, ahí está, ahí está. Yo voy a ser tu primer cliente, ahí te caigo un día de estos. Primer cliente ya. No, de los del podcast. Ok, ok, no, no, yo ya fui. No, bueno, esto no vale, esto no vale. Tú eres un revendedor. No, pues gracias, hermano, gracias por venir. Realmente, gracias por tenerme. Muchas gracias, hermano. Carlos. Aguas le tumbas el changarro aquí. Sí, aquí. Ah, y si quieren saber la identidad secreta del Imperial, mándame mi cash app. Mil dólares. Jala, ya estamos haciendo negocios para revelar la identidad de CJ. Mil dólares y le mando un selfie de él con una camisa de Magic Mike que tiene puesta. Ya estamos haciendo negocios aquí con CJ. Está bueno, hermano, gracias. Platicamos, Raza. Ahí estamos. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete!